Y un trago doble, pa, ahí quiere coordenar Esto la hizo fe, ella lloró muchas veces, ya se cansó de eso siempre Ella quiere salir por ahí, ya no quiere que la sele, ella dice que se le ¡Turo! Y un trago doble, pa, ahí ya ¡Mamame! ¡Ay, me vuelvo un ocho! ¡Ay, qué despecho, ni qué despecho! ¡Ay, te acabaste de ganar un trago! ¡Ay, qué opinas de un besito entre tú y yo! ¡Dando vuelto, vuelto, vuelto! ¡Sería rico, rico! ¡Ay, primero a ti, segundo a ti! ¡Ay, que tú eres la culpable de todo y tala! ¡Ay, te salí, General! ¡Ay, qué iba a la soltería! ¡Ay, diez mil veces tú! Ay, quédate con tu enredo Ay, que beso ni que na, que abrazo ni que na Ay, que ella me llevó a la luna solo Ay, vende si te vas a ir Te amo, Dios bendito Y eso es, y eso es, y eso es Ya no es de la 1 a la 14 Ahora es de la 1 a la 28, papá Arriba, arriba, arriba No, no te quedan los ojos, Julio Y un trago doble, papá Va a cortarse, papá Ay, que eres coordenada Quieres wiki playa Y un trago doble, papá Va a cortarse, papá Ay, que eres coordenada Ella dice que Esa taga fue un tormento Y que todo fue un engaño Que no va a perder su tiempo Y que va a beberse, papá Y que prefiere estar solita Y que prefiere estar solita Y que prefiere sin verte Y un trago doble, papá Va a cortarse, papá Y que eres coordenada Ahorita las mujeres Las mujeres, las mujeres, las mujeres Ay, 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 rirri Yo ya no me va a cortarse más Ay, que eres coordenada Quieres wiki playa arbeiten like, ay, 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 ay Bueno, Marta Quiero leer las gracias a Dios Por este momento único que me permitió Ahorita